Para Nada Humor es un grupo tributo homenaje al famoso grupo humorístico argentino Le Luthier, que Le Luthier, bueno, reconocido mundialmente ya, trayectoria de más de 50 años, tanto acá en Argentina, en países hispanohablantes y España sobre todo, que bueno, ha combinado este humor que ellos, los fanáticos, denominan humor inteligente, que mezcla la música, el teatro y la creación de instrumentos informales, en su caso. Nosotros, en cambio, para Nada Humor, nos formamos hace ya 11 añitos, acá en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, desde acá los estoy llamando a ustedes, así que un placer, y desde acá nos hemos juntado cuatro compañeros de secundaria, teníamos apenas 12, 11, 12 años, y formamos Le Luthier, lo cual era bastante raro, Freddy, que cuatro chicos de esa edad les guste el Le Luthier, nos miraban como bichos raros, ¿no? Pero hemos sabido dejar de lado quizás ese pensamiento de empezar como un juego, que era más un pasatiempo para nosotros, y se ha convertido en estos 10 años, en algo realmente, una vocación para nosotros, porque hemos ido progresando, han cambiado integrantes, nos hemos profesionalizado en todas las letras, ahora ya tenemos barba, algunos ya tenemos canas, así que bueno, hoy llegamos, este viernes mejor dicho, llegamos a San Carlos, lo que marca para nosotros el inicio de nuestra gira 2022. Qué bueno, estaba pensando qué responsabilidad recae sobre sus espaldas, porque el proponer un tributo a grupos de semejante envergadura, la vara está alta, ¿no? Altísima, altísima. Yo creo que en ese momento, de niños fanáticos, no sé si estábamos seguros donde nos estábamos metiendo, pero cuando dejamos la secundaria y pasamos a la universidad, en la cual muchos de nosotros seguimos estudiando música y teatro, y otros se dedicaban a otra cosa, ¿no? Pero siempre estaban ligados a eso. Nos empezamos a dar cuenta que, claro, el público respondía acá en Paraná, más allá de nuestros amigos, familia, esto se estaba agrandando cada vez más, ya no venía a haber más gente, tuvimos que cambiar de locación, empezamos actuando los fines de semana en el salón de nuestra escuela, y tuvimos que mudarnos a una sala, a un auditorio muy importante en el centro de la ciudad de Paraná, lo cual significaba un cambio enorme. Entonces, claro, todo esto se iba profesionalizando, progresando en todos los sentidos, empezamos a tener managers, agentes, gente que no nos ayudaba atrás de escena, asistentes de luz y sonido, asistentes de escena, es una mini empresita lo que hemos armado, y básicamente imagen y semejanza de lo que tiene Le Lutie hoy en día, ¿no? Claro. Estaba pensando cuando decías que terminaron la escuela secundaria y la formación vinculada a lo artístico, obviamente ayuda a que se haya honrado precisamente con estudio este tributo a Le Lutie. Sí, claro, por supuesto. En ese momento, dos de nosotros decidimos seguir la carrera universitaria de música, yo soy egresado de la Universidad Nacional Litoral, ahí en Santa Fe Capital, y otro compañero está estudiando todavía ahí, tenemos otro compañero que también ingresó tiempo después, el cual está terminando sus estudios de profesorado de música acá en Paraná, en la Escuela de Música, y bueno, viste, cada vez que ingresaba un integrante nuevo, ya estaba arraigado al tema de la música o la actuación. Antes, cuando comenzábamos, éramos simplemente niños jugando, que algunos sabían tocar algunos acordes en la guitarra, otros sabían tocar algunas notas en su clarinete, otros en el pobre violín que tenía, que iba a ser un año, pero cada vez que fuimos creciendo y venía otra gente que no era del ámbito escolar de donde empezamos, claro, venía gente ya con una formación, y eso nos hizo también profesionalizar. Seguro. Andrés, bueno, lo vamos a ver el viernes próximo, en el Cine Teatro Rivadavia, ¿a partir de qué hora y dónde se consiguen las entradas? Bien, es a las 21 horas ahí en el Cine Teatro Rivadavia, y las entradas ya están en boletería, así que pueden acercarse a comprar la suya, ¿sí? Pero Socios está, del Centro Rivadavia está a 500 pesos, y los no socios 700, así que una entrada, un bono contribución, más que nada es muy accesible para todos. Muy accesible, sí, sí. Así que esperamos que esto sea un éxito, la verdad, porque estamos con una expectativa muy alta, muy alta, porque, mirá, Freddy, te soy sincero, hace dos años no podemos pisar un escenario por todo el tema del bichito. Claro, sí, no, seguro, sí. Tenemos unas ganas terribles, desde, creo que, no sé si fue 6 o 7 de noviembre del 19, que no podemos pisar una tabla. Así que, imagínate, estos dos años ya las paredes no están tan resquebrajadas. Sí, ayer estuvimos... Ni las uñas por la cutícula. Me imagino.